No voy a llegar a algo más, o sea, eran fotos sensualitas en lencería y ya, o sea, no era más que eso, entonces, por eso no lo veían tan mal porque era como subir fotos a Instagram en bikini de traje de baño. Que es algo que se ha hecho durante muchos años, desde muchos años por revistas como Playboy, como Maxim, como Sports Magazine, como H.Paramen, hay muchas, hay muchas. Sí, ya vimos que salen son chorras. No, pues el libro vaquero también. Siempre se ha hecho, simplemente que antes la industria la controlaban unos pocos y hoy en día con estas plataformas cada quien decide, ¿sabes qué? Yo quiero hacerlo, no tengo que ir a buscar una oportunidad o que me volteen a ver. Sí, no, es que fue darle trabajo a mucha gente. Deberías volver, Ari, sinceramente. No, 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 te soy sincero, no por eso, no por el morbote, ya, ya. Porque era tú, tú lo dijiste ahorita, era algo que te gustaba hacer, ¿sí? O sea, ¿por qué por darle gusto ahora a la gente que te sigue? Que tal vez perdiste muchos seguidores o... No, 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 nada de eso. Pero yo creo que era más como, la gente es muy exigente y como que nunca das gusto, al final de cuentas siempre van a querer más y yo no estaba dispuesta a dar ese más. ¿Qué es lo más que te llegaron a pedir? No, pues no, no era grosero la gente, o sea, no pedían nada. De hecho, yo siempre dije que el problema mayormente era la gente externa, o sea, ni siquiera gente que se suscribía, sino como güeyes ahí de Twitter que querían opinar y la cagaban. Y que no sabían ni qué onda. Ajá, no sabían ni qué onda. Daniel, ¿estás suscribido a alguna...? ¿Suscribido? Sí, soy suscribido a un curso de palabras en español. Te paso la suscripción. Te paso la suscripción, por favor. Te voy a pasar la suscripción, porque ya estamos todos suscribidos, ¿no? No, suscritos. Ah, no, suscritos. Yo me he suscrito, no, fíjate que no, fíjate que no me he suscrito ni a OnlyFans ni a nada, porque, eh, sí es cierto, ¿por qué no? ¿Tienes alguien a quien te gustaría? Además, ahorita, no, es que es el tema como que desconozco, como diríamos ahí en el Distrito Federal, desconozco, güey. Mucho el mundo es, o sea, como que de repente llegó un momento en el que, a ver, yo soy de la generación en la que cuando veías fotos, las descargabas de internet, y se bajaba como si estuvieras descargando, y de repente nada más se daba media chichi, y decías, pues ya, con esto. Con esto tienes. Ya, con esto, ya lo supues me lo imagino. No ocupas pagar, no ocupas pagar. Entonces ya de repente, ya ver a OnlyFans, ya se va a hacer como de, la chinga, si yo me lo imaginaba, o resulta, ¿no? Sí, como que no nos tocó mucho a nuestra generación, que crecimos en la época análoga todavía. Y ahorita que venga la sexóloga, pues nos podemos preguntar, para decir, oye. Bueno. Cualquier duda, eh. De hecho, tenemos actividad en redes sociales con el hashtag, es en serio, tenemos un tuit. Miren, ingeniero, por acá. A ver, ¿qué dice por allá? Por acá creo que ya nos están escribiendo, estamos filtrando, porque también hay muchos casos. Por ejemplo, dice, ¿puedes dar unos tips para que la mujer llegue al Squirt? Squirt. Ah, Squirt. Es el Pokémon, Squirt. ¿Esta pregunta es para ustedes? No. ¿Tienen algún tip? Sí, yo sí doy un tip. ¿Tienes un tip? No, no. Sí. Déjalo, Daniel sabe, pues. No. No, hay muchas técnicas. La primera es quitar todas las fantas que estorben, todas las pepsis, y ya al fondo ya llegas al Squirt, porque siempre acomodan el Squirt hasta atrás. Mejor que.